¿Qué es el valor del conocimiento? Uno de los aspectos que no es tangible en las organizaciones, que no pueden inventariarse, es el valor del conocimiento. El edificio, el local, está en los libros contables, pero el conocimiento muchas veces es difícil ponerlo en valores en los libros contables. Sin embargo, muchas de las organizaciones en esta nueva economía tienen valor por el valor del conocimiento que tienen. En ese sentido voy a pedirle a Gonzalo Yur, que Gonzalo nos ayude a entender mejor el valor del conocimiento distribuido y si se puede inventariar o no se puede inventariar. Gonzalo, bienvenido al programa. ¿Cómo estás, Rubén? Muchas gracias por la invitación y gracias nuevamente por estar acá contigo en esta entrevista. ¿Podemos o no inventariar el conocimiento, el valor del conocimiento? El tema del conocimiento es algo apasionante, como estábamos comentando, Rubén, tú lo pones muy en claro, de que las empresas hoy en día están acostumbradas a poder cuantificar sus maquinarias, saben cuánto tiempo les dura, cuánto les da en valor. Pero hoy en día nos hemos visto enfrentados a una ola del valor del conocimiento, que las empresas, como tú dices, muchas no valen por sus edificios, sus maquinarias o sus productos. Valen mucho más por lo que saben. Sí, sino por lo que saben. Saben cómo hacer ese producto, la tecnología que está dentro, saben cómo vender ese producto, saber cómo, ese know-how, como se conoce, debe de pertenecer a la organización. Y si no tenemos la capacidad de administrar ese conocimiento, de almacenarlo, de inventariarlo y valorizarlo, ese conocimiento va a quedar en las personas y no como parte de la organización. Y eso es un valor muy importante que la empresa tiene que arrastrar a través del tiempo, para que, por ejemplo, un empleado nuevo que entra a la empresa sea productivo en el menor tiempo posible. ¿Cómo podemos clarificar el valor del conocimiento, Gonzalo? Bueno, digamos, hay algunas muestras de organizaciones que valen por el conocimiento y no tanto por los libros de activos. Claro, este... Microsoft es un ejemplo clarísimo de eso, ¿no? O sea, nosotros en inventarios, si ves nuestro estado de prevenencias, es mínimo lo que tenemos, ¿no? O sea, el valor de la empresa está en su conocimiento y nosotros sí lo administramos y lo valorizamos de esa manera. Y cómo se vende el conocimiento también. Y cómo se vende el conocimiento, por supuesto. Y cómo transmitimos eso. No es petróleo. No es petróleo. Bueno, uno de los ejemplos que te puedo demostrar y cómo podemos cuantificar específicamente el conocimiento está muy ligado también a la productividad y cómo acortamos los ciclos para poder hacer que esas mejores prácticas, las maneras adecuadas de diseñar un producto, de ofrecerlo al mercado, de cómo sacar por diferentes canales, de acuerdo a las preferencias de nuestros clientes, eso no quede en dos o tres personas en un país o dos o tres personas en un área, sino eso esté a disposición de toda la organización. ¿Qué pasa cuando el conocimiento queda solamente en las personas que tienen el conocimiento? Se lo llevan. Se llevan el valor. Se llevan el valor y se están llevando a la empresa. Esa persona pasa por la empresa, va a otra empresa y se llevó ese conocimiento y no quedó. Probablemente tomó valor en esa empresa al poder aprender y se lo llevó. No quedó nada en la empresa que sirva para el resto y haga más productiva la empresa. El empresario debe preocuparse entonces por tener herramientas que le permitan administrar el valor del conocimiento, administrar el conocimiento y de alguna forma estructurarlo para que lo desestructurado tenga un orden y pueda valer al siguiente empleado que viene a trabajar a la compañía. Exacto. Y ahí, Rubén, hay un punto muy importante, los factores críticos que uno debe considerar a la hora de querer administrar conocimiento. A ver, y son tres principales. La cultura. La cultura es fundamental en la organización porque normalmente en las organizaciones no hay una cultura de compartir. La persona quiere almacenar ese conocimiento para sí mismo y no compartirlo. Entonces, la cultura organizacional en términos de compartir información es muy importante. Luego, los procesos. Ponemos una cultura de compartir y tenemos que poner en práctica procesos que habiliten el compartir. Si yo no tengo el mecanismo en la organización para entregar ese conocimiento y luego para recuperarlo, va a ser complicado. Y finalmente, montar una infraestructura tecnológica de información que me permita poner en práctica estos procesos y esta cultura. Y así poder montar una solución que me permita administrar el conocimiento en mi empresa. Entonces, el valor de poder tener una información en la pantalla, de poder saber estadísticas y de poder tomar decisiones. Pues lo más importante creo que es tomar decisiones. Por supuesto. Tomar decisiones hace de que podamos estar listos para poder competir si no estamos fuera de competencia. El conocimiento es una ventaja competitiva hoy en día. Vamos a tratar de concluir, Gonzalo. ¿Qué herramientas nos permiten organizar la información? Microsoft hoy en día está poniendo a disposición el mercado y está ayudando a sus clientes a poder montar este tipo de soluciones a través de lo que se llama la solución de intranet corporativa. Microsoft ayuda a las empresas a poder organizar su conocimiento, a poder almacenar su conocimiento y tener un único punto de contacto, un único punto de búsqueda de todo este conocimiento a través de un portal interno de la empresa que nosotros le llamamos intranet corporativa. Y está basado en nuestra herramienta de portales que se llama SharePoint Portal Server. Y una serie de herramientas adicionales que van en conjunto, muy integradas, como los servicios de broadcast de video de Windows Media, que también es un componente fundamental. No solamente hablamos de documentos, de bases de datos, sino también de conocimiento a través de multimedios, que también es muy importante porque... ¿Es más que una base de datos? Es mucho más que una base de datos. ¿Cómo podemos entender esa diferencia de base de datos y este portal de administración de conocimiento? Las bases de datos relacionales que comúnmente conocemos, almacenan información estructurada. Una factura, una orden de compra, una nota de crédito. Eso es fácil, ¿no? Eso es fácil. Relativamente fácil. Relativamente fácil, ¿no? Sin embargo, el conocimiento no se crea solamente de esa manera. Esa es una manera, ¿no? Y que le llamamos nosotros conocimiento potencial, porque después de eso yo puedo sacar un reporte y tomar decisiones de si las ventas subieron, bajaron... 12% de reducción, 15% de todo. Y eso es un tema de la administración del conocimiento. Pero hay otro tema un poquito más complejo de administrar, que son la información no estructurada. La información no estructurada reside en presentaciones, en documentos, en cartas, en correos electrónicos, en ideas que tenemos que compartir y tenemos que tener mecanismos que nos ayudan a colaborar. Y ahí viene el tema de los videos, del video en demanda, de poder transmitir, por ejemplo, una sesión de ventas a todo el Perú, porque tengo fuerzas de ventas distribuidas y no tengo que tener que viajar a cada uno de esos puntos. Eso, Gonzalo, me reduciría el costo de horas, hombre, porque si, por ejemplo, quiero hacer un ejercicio, ¿no? Si desarrollaste una presentación sobre el tema de conocimiento... Así es. ...y trabajaste 20 horas... Correcto. ...y la organización te pide que lo pongas en el portal. Definitivamente. O por disciplina, por cultura, deberías de colaborar y ponerlo. Y ponerlo. Porque yo no voy a aprender que si otra persona necesita eso, invierta otras 20 horas. Entonces, si yo quiero... Exactamente a eso lo quiero. Entonces, si yo voy a dar una conferencia sobre conocimiento, podría buscar en el Internet y en otros libros, pero creo que voy a ir primeramente a la casa para ver qué tengo. Y qué estamos diciendo nosotros. Voy a mi refrigerador de casa y no voy antes a la tienda, ¿no? Exactamente. Entonces, encuentro que Gonzalo trabajó un... Y que de pronto lo voy a adecuar, ¿no? Y voy a ponerle fotografías o un video. Entonces, yo estoy colaborando con el primer trabajo, no empezando de cero. Enriquecí. El 100% es mi 0%. Sí. Gracias, Gonzalo, por venir. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén. Gracias, Rubén.